Ok, Lucas, ¿estás listo para esto? No. Yo tampoco. Este es el Carolina Reaper, ¿ok? El más picante del mundo. Y se ve horrible. Tenemos un ají que supuestamente es el más picante. Vamos a probarlo, puedes probarlo. El que gana, ¿qué gana? El más chiquito, obviamente. Creo que son 215, 212 veces un jalapeño. Ay, ¿sabes qué? La bola. Dale, ya. Vamos rápido. ¿Qué? ¿En serio? Ok. Oye, pero... Mira que... Huele como a guardado. Huele... Huele a desesperación. Huele... No, ¿sabes a qué huele? Huele como a chocolate. Sí. Huele como a esos picantes que a veces le ponen a las pizzas. Sí, 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 está picante. Estaba yo nada más como a olerla. Sí. La textura es como extraña. Va, pues. Vamos abajo. La fuerza nos acompaña. Arriba. Abajo. El centro. Adentro. Esta vaina apenas la muerde, ya, te fuiste. Una vaina increíble. Ya no siento la lengua. No han pasado qué, ni 10 segundos. Ok. Se te va diriendo a la misma lengua, se te va pegando como si fuera plástico. Uff, sí. Sí. No, 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 espérate. ¿Qué? Con los faves, con los faves. Guaui. Te corta la respiración. Es que el problema no es el picante. Es que te agarra toda esta vaina aquí. O sea, está en la lengua. Oh, 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 oh. Guau. Horror. O sea, las lágrimas vienen. Siento que ya no tengo saliva si no fuego. No, no, exacto. No lo vuelvo a hacer más nunca. Está horrible. El cielo de la boca, es un gauss. Tuviste en los trons. Dracarys. Y así me fue la garganta. Oh, Dios. Lo más picante que he comido está ahí, que por aquí, se van a llegar al techo. Uff. Uff. Se siente como que sí. Siento que, ¿sabes las piezas que te sacan las cejas? Que me estás haciendo así, pero acá. Ah. Como que si el mismo demonio te hubiera metido la cola en la boca, eso es lo que sientes. Ok. Pero, allá la vida. Esto aquí, o sea, la epiglotis, ¿eh? Es que muere. Esto es un descongestionante, se los recomiendo. ¿Cuánto dura? Ah, ah. No, de verdad, no se quita. Es el problema. No se quita, no se quita. Mira. Estoy temblando, me tiembla la boca. ¿No sientes eso? Ah, no, no, no. Ah, eh. Muchas cosas me han dolido en esta vida, incluyendo arañazos de iguana, pero esto, esto lo supera. Pero lo siento en los labios. Sí. Se sienten los labios, se sienten la lengua, se sienten el paladar y se sienten la garganta. Y de verdad que es horrible el condenado. Es feo. Bien feo. Wow. ¡Gracias! ¡Gracias!